Quienes saben de neumáticos, prefieren Neumáticos San Jorge, especialistas en neumáticos para autos, camionetas, SUV, motos, ATV, agrícolas y maquinaria en general. Además, gran variedad de modelos en llantas de aleación y una completa gama de baterías. Todo con la mejor relación precio-calidad con marcas de primer nivel. Visítenos y se sorprenderá. Maipú 1058, entre Tucapel Llorombello, Concepción. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre.